Esloras, vas a ver barcos Estamos arriba de una Bar Track 780 Pro Limited Es una embarcación cabinada del tipo Tracker, de lo que se está estirando a usar hoy en día que son las Tracker con fondo semi B o B que no es una Tracker convencional, sino que es una Tracker armada para el uso cotidiano o uso donde hay un poquito más de oleaje, no tanto lagunero como por ahí arrancaron las Tracker Al tener el fondo semi B y cortar el agua con ese fondo y ser una embarcación pesada navega mucho mejor que lo que es un Tracker convencional A ver, es íntegro en PRFB, lo único que tiene en fenólico es el espejo porque con eso absorbe mucho las vibraciones de motor Después el casco es íntegro en PRFB, o sea, tanto casco, estructura, cubierta, techo es íntegro en fibra de vidrio Lo que es el casco es construcción tradicional por paño moldeado a mano lo que es accesorios, cubierta, techo, se moldea con aspersora y rollo de fibra, digamos pero en sí lo que es el casco, que es lo que está extremadamente reforzado y es lo que recibe todos los golpes, es moldeado a mano tradicional Esta está medianamente armada estándar tiene consola lateral con doble butaca después tenés las bancadas de adentro de la cabina dos banquitos afuera para cuando uno navega con gente siempre a la gente le gusta ir mucho afuera Esta de las versiones Pro Limited tiene tapicería completa todo el interior es matrizado eso que en los Tracker no se suele ver o sea, que el cielo raso es matrizado las paredes de la cabina son matrizadas el interior, o sea, este modelo, por ejemplo, no tiene nada salpicado más que alguna centina o alguna cosa así después tenés toda tapicería que es de alta calidad, de 9 centímetros o sea, donde uno puede sentarse tranquilo, cómodo o inclusive dormirse una siesta es un colchoncito, o sea, está muy bueno las butacas son ergonómicas la butaca del conductor es móvil o sea, tiene el asiento regulable tenés muchas cosas para lo que hace que no sea un Tracker o sea, que sea un Tracker pero que no sea un Tracker ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Rango de potencia Rango de potencia para las 780 de 115 a 200 HP depende eso mucho del uso que uno le va a dar y cuánto le quiere gatillar pero en el sentido de velocidad pero entre 115 y 200 anda muy bien lo que es la versión Pro Limited siempre recomendamos que sea de 150 a 200 porque uno, obviamente, es gente que por ahí pasa de una lancha más deportiva y quiere un poquito más de velocidad mayormente esta embarcación la está comprando en esta versión, en las versiones de trabajo son empresas que se dedican pero este modelo, la versión Pro Limited la compra mucho las personas que tienen la isla y pasan de tener una lancha super deportiva o un barco grande se compran la isla y pasan a decir ya el barco no me es tan cómodo la lancha le arruino los tapizados no es que no sea cómodo, sino que la arruino le rompo las cosas esto está habilitado para 10 personas en lo que es uso postero restringido es una embarcación habilitada para uso de mar así que acá en el río no tiene ningún inconveniente por el contrario es un uso generalmente más tranqui esta embarcación tiene una garantía de un año es garantía estructural de un año más que un invento fue un pedido la gente nos iba pidiendo obviamente nosotros estuvimos haciendo cosas que se nos fueron ocurriendo pero mucho la gente me podés hacer las 7 metros pero con esto me podés hacer las 780 con aquello y esto es medianamente todos los requerimientos de muchos clientes puestos en una o sea con mejoras de tanto terminación de navegación porque fue cambiando el fondo al famoso semi B y muchas cositas los reflectores y todas esas cosas que fueron cambiando y mutando a una lancha robusta pero deportiva yo creo que lo más importante es una embarcación que hay una cantidad ahora no tengo el número pero una cantidad de hechas que son muchísimas que se armaron mucho para trabajo y ahora esta línea nueva que lo que puedo destacar es la cabina o sea la visión 360 que tiene es ideal para donde uno pueda disfrutar del paseo y del viaje por ahí que uno va a la casa poder disfrutar más del paisaje que tenemos acá en el delta y en otros lugares que es medio increíble nosotros el astillero como todos conocen arrancamos acá en Tigre somos de la zona pero ya hace un tiempo ya estamos en San Clemente del Tuyú ahí cerquita del puerto entonces nada de ahí las mandamos a todos lados es otro punto y antes de mandarla las probamos en el mar así que bueno por eso insistimos en que son embarcaciones probadas en el mar comunidadnautica.com comunidadnautica.com pasamos a las conclusiones finales en esloras donde comenzamos detallando las principales características de esta completa embarcación como siempre empezamos por su eslora que es de 7 metros con 80 con una manga de 2 metros con 30 su calado es de 60 centímetros y el puntal es de 95 centímetros en cuanto al peso sin motor el mismo es de 1800 kilogramos y tiene un rango de potencia admisible que va desde los 115 hasta los 200 HP su tanque de combustible es de 110 litros y cuenta con una habilitación para 10 personas el track 780 Pro Limited de astillero Bader es una excelente embarcación a la cual podemos denominar multipropósito ya que la misma está concebida para distintos usos y se adapta perfectamente a diferentes requerimientos el diseño exterior es muy atractivo y rompe con las líneas tradicionales que presentan en su mayoría este tipo de embarcaciones el parabrisas redondeado de la cabina le otorga además de gran panorámica un detalle estético que le sienta muy bien a un conjunto armónico y elegante el interior realmente es muy amplio y de generosa altura la que llega al metro 75 la configuración de la unidad que estamos mostrando en esloras cuenta con el puesto de gobierno en estribor con dos butacas giratorias con regulación de altura y apoyabrazos está también la opción del timón en el centro de la embarcación como decíamos anteriormente la visibilidad al exterior es excelente y el vidrio frontal viene equipado con limpia parabrisas dos sillones que ocupan ambas bandas con lugares de guarda e inodoro químico completan este invitante y confortable interior el cockpit es muy amplio y viene con dos sillones a los costados de la puerta y luego un espacio despejado ideal para carga transporte de personas sitio de pesca etcétera esta versión sale de astillero equipada con dos planchadas en popa escalera de baño arco radar pasamanos y reflector busca bollas además de bomba de achique luces de navegación luces de cortesía sistema de dirección tanque de combustible y porta equipajes un eficiente fondo le otorga a este tracker las bondades a la hora de navegar es una semi-V pronunciada en proa que se va reduciendo hacia popa pero que no llega a aplanarse totalmente es una embarcación muy estable segura y con sólida actitud ante los cortes de olas y giros exímidos el Bader 780 que estamos presentando en esloras está motorizado con la máxima potencia admisible un moderno Mercury 4 tiempos V6 de 200 HP un motor de 3.4 litros de desplazamiento con una hélice paso 19 pulgadas y un peso que alcanza los 215 kilogramos vamos a ver algunos datos obtenidos durante la prueba de navegación en las aguas del río San Antonio Luján y Canal Vinculación a 3.500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 22 nudos al régimen máximo de 5.800 RPM alcanzamos los 36 nudos el consumo estimado está en el orden de los 18 litros hora según lógicamente condiciones de navegación como así también el peso transportado para concluir destacamos que este TrackBader 780 Pro Limited es una versátil embarcación pensada para distintos usos y que ofrece realmente una muy confortable cabina de grandes dimensiones cómoda muy equipada e ideal para grandes navegaciones traslados a la isla y muy práctica para todas las estaciones del año comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo de este mundo que se parte de este mundo de este mundo la isla Gracias.